¡Tambaleándose! ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí te quiero ver! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y nuevamente! ¡La cena de la cama! ¡Como es su amor! ¡A mí me lastima mucho! Yo creí en ti Tu tiempo antes de mí Tú no me viste Amarme toda la vida Poder a mentira Y yo te creí Yo nací para amarte Tanto para quererte Aunque hay escondidas Que no te fui Yo nací para amarte Tanto para quererte Aunque escondidas Que son de a mí Para amarte Así me grito Pero tú Me callaste Y te marchaste Para que buscarte Triste volverás Triste llorarás Quiero acabar con esto Que me está matando Quiero acabar con esto Ya no puedo más Yo nací para amarte Tanto para quererte Aunque escondidas Que no te fui Yo nací para amarte Tanto para quererte Aunque escondidas Que no te fui Para ti Para ti me gusta Con cariño Con cariño Yo nací para amarte Yo nací para amarte Tanto para quererte Aunque escondidas Que no te fui Yo nací para amarte Tanto para quererte Aunque escondidas Aunque escondidas Que no te fui Yo nací para amarte Tanto para quererte Aunque escondidas Que no te fui Que no te fui Yo nací para amarte Tanto para quererte Aunque escondidas Que no te fui Que no te fui ¡Suscríbete!